Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Zero Warnings. En el tutorial de hoy instalaremos nuestro Fury Wall sobre un Central 3.0 Como recordaréis en el último tutorial usaremos esta última versión de Central para nuestra máquina de Fury Wall. Os podéis descargar la imagen ISO desde la página oficial de Central. Yo ya la tengo aquí y lo que voy a enseñaros ahora es cómo hacer la instalación de la 3.0 y cómo dejarla preparada para que nos haga de Fury Wall. Empezaremos creando la máquina virtual. Estos pasos los seguiré haciendo rápido. Imagino que quien más quien menos ya habrá hecho alguna instalación de estas. Lo único que voy a configurar aquí va a ser la red. El adaptador que nos dará acceso a internet va a ser un adaptador puente. Así podremos acceder desde nuestro equipo real al panel de gestión de nuestro central. Y el segundo adaptador que será el que de servicio hacia nuestra LAN interna conectado a la red interna. Con esto ya lo tendríamos. Iniciamos la máquina. Seleccionamos la imagen de Central. Y procedemos con la instalación. Como veis es prácticamente idéntico a la 2.0. Seleccionamos. Seleccionamos el país. El teclado. Y ahora en un momento veremos cómo configurar la red. Nos detecta el hardware. Le decimos que la interfaz de red primaria va a ser la 0. Y empieza con la configuración de las tarjetas. Cancelamos el de HCP. Y no configuramos la red en este momento porque lo haremos más tarde desde el panel de gestión. Le ponemos nombre. En este caso si no me equivoco dijimos que le pondríamos de nombre Ariel. Vosotros podéis poner el que queráis. El usuario. El password. Y repetimos el password. Seleccionamos donde estamos ubicados. En este caso en España en la península. Y comienza con la instalación. Como va a llevar un ratito. Pauso el video. Y continuamos en un momento. Vemos que ya está finalizando la instalación. Y una vez que finalice y reinicie la máquina procederemos a configurar nuestra red. ¿Vale? Nuestras tarjetas de red y dejarlo preparado. Para poder instalar el firewall y configurarlo. ¿Vale? Terminamos con la instalación. Y reiniciamos la máquina. Y reiniciamos la máquina. Ahí está. Esperamos a que termine de instalar y de configurar los paquetes de esencial. No creo que tarde mucho. Ya tenemos todo instalado. Y ya configuró la central. Todos los módulos que necesita. Así que vamos a ingresar. Si no se ingresa automáticamente. Y ya lo tenemos. Como vemos. Han mejorado un poquito la interfaz. Es más amigable. Y ahí estamos. Nos conectamos. Y como veis. Han cambiado el diseño. ¿Vale? Pero sigue ofreciendo las mismas cosas. Los mismos servicios. Algunos más. ¿Vale? Y que ya veremos. Más adelante. Saltamos a esta instalación. Y lo primero que tenemos que hacer. Es instalar. Nuestro módulo de red. Para poder funcionar. ¿Vale? Entonces como siempre. Nos tenemos que ir a gestión de software. Componentes decencial. Y seleccionamos. Network. Configuración. Network objects. y network service. Instalamos. Aceptamos. Y comienza la instalación. De nuestros dispositivos. De los módulos. Para acceder a nuestros dispositivos de red. De los módulos. Ya lo tenemos aquí. Y. Procedemos. Con su configuración. En su configuración. La cdhc. Oremos que. Lo que sería la que. Nos sacaría. Hacia internet. Por lo tanto. Ponemos. Estático. Le decimos. Que es la externa. Y le ponemos. Una dirección IP. de nuestra red real, la que nos permitirá salir a internet, hacemos cambios, y la SH1 que será la que nos de servicio hacia dentro, le ponemos la dirección de nuestra LAN interna. Cambiamos la configuración, y guardamos cambios. Muy bien, ya tenemos nuestras tarjetas configuradas. Vamos a instalar nuestros DNS, le vamos a utilizar los de Google, y guardamos cambios. Y como puerta de enlace, añadimos la IP de nuestro router. La seleccionamos como predeterminada. Y guardamos cambios. Con esta configuración ya, nuestra máquina central tiene acceso hacia internet y hacia nuestra red interna. Ahora nos vamos a estado de módulos, y habilitamos el módulo de red, para que surjan efectos todas las configuraciones, y tener ya así nuestra máquina conectada. Como veis, el proceso es idéntico a las versiones anteriores, un único que cambia es un poquito el diseño del entorno. Ya lo tenemos funcionando. Como vemos, tenemos aquí nuestras tarjetas de red en pleno funcionamiento. Mi recomendación ahora sería, en gestión de software, actualizaciones de sistema, buscar actualizaciones e instalar todas las actualizaciones que haya, para tenerlo preparado ya para nuestra instalación de Firewall. Recordaros que podéis dejar vuestros comentarios en nuestro blog, cerowarnings.blogspot.com, o en el propio canal de YouTube, y los atenderemos lo más rápido posible. Hasta la próxima, amigos.